convenio ante la junta y prometiéndoles que les iba a pagar y no hay dinero salario, así y nos ha estado hostigando en mi caso personal estas personas antes de acudir a esta manifestación acudieron a la junta local de conciliación es decir, ellos accionaron ante los autoridades laborales para que fueran ellos las autoridades laborales que determinen la cantidad y la situación a ver si efectivamente hay o no derecho para demandar y bueno, entonces la posibilidad se somete a la jurisdicción de los tribunales laborales esperaremos su resultado, yo desconozco si fueron bien asesorados por sus abogados porque si ya habían acudido a las juntas, desconozco cuál fue el motivo de su presencia pero bueno, respetamos invariablemente también el derecho a manifestarse nosotros no hemos suspendido a nadie, algunos han presentado su renuncia en forma, han demandado por la ampliación del horario quiero decirles que antes la procuraduría tenía un horario de trabajo de 9 a 4 lo cual desde el punto de vista del servidor es impensable porque no somos un banco somos una oficina pública de derechos humanos y entonces ampliamos el horario de trabajo de 9 a 2 y de 4 a 7 con un horario de una guardia de 2 a 4 esto lastimó algunos intereses de algunos servidores de la institución y decidieron de moto propio acudir a las autoridades laborales ellos mismos lo aceptan, que son empleados de confianza y les quiero decir que bueno, debemos entender que cuando hay un cambio de administración hay algunas personas que llegaron con el procurador anterior y se van con ese proyecto yo lo que les he dicho a los compañeros que se incorporaron conmigo en este proyecto lo primero que hicieron fue firmarme su renuncia para que el próximo procurador de los derechos humanos en Baja California lo primero que encuentre sobre su escritorio cuando llegue sea la renuncia de las personas que entraron conmigo quienes se van a ir sin ningún afán económico toda vez que la institución no cuenta con recursos económicos para esos fines son alrededor de 6 personas las que se fueron con el anterior que tiene que ver con el secretario particular, con la persona de comunicación con algunas personas que eran cercanos colaboradores pero repito, nosotros nos someteremos a la jurisdicción de los tribunales y lo que ellos establezcan vamos a hacer